Estas pacañas, dobladas, son guías, hay mole de plátano y hay chicharrón de pez. Cuando voy al mercado, llego al matadero, saco el monedero, empieza el regateo. Este 4, 5, 6, de septiembre, jubilas, esperamos. Y un chicharrón con pez, quiero un chicharrón con pez, quiero un chicharrón con pez, quiero un chicharrón con pez.